En breve instante van a poder presenciar realmente lo majestuoso que tiene nuestro lindo Perú con trajes alegóricos, típicos, de diferentes costumbres, mitos y leyendas, extraordinarios, hechos y elaborados por los mismos candidatos. Así que todo esto se va a desarrollar en un gran desfile. Así es. Los invitamos a ver este gran desfile. Por acá con un chico exótico ahí, un poco acá de furor, de calor. ¡Qué calor! ¿Cómo te llamas? Job Montalbán. ¿Y en qué categoría estás? En Mr. Petit. ¿Cómo están esos ánimos dispuestos a ganar en este desfile? Pues los ánimos estamos ahí a full, a full, full ánimos. ¡Qué chévere! A ver, y esto es un escudo, me encanta. Mi traje está inspirado en el otorongo. ¡En el otorongo! A ver. ¡Ahí está! ¡Me arroche! ¡Ahí está! Nos encontramos con una preciosura, con una distinguida señorita. ¿Tu nombre, mi amor, cuál es? Carmen. ¿Y te gusta? ¿Te sientes muy identificada? Sí, me siento muy identificada porque representan mi región. ¡Me encanta! ¿Y qué categoría estás? ¿Miss o el teen? Miss Petit. ¡Miss Petit! ¡Me encanta! Así que toda la buena suerte para ti. ¡Me encanta tú! ¡Divina, divina! ¡Me encanta el rojo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te llamas, bebé? María. María Cárdenas. ¿Y tu traje qué cultura representa? La etnia Chipivo Conigo. ¡Ah, qué chévere! Lilia. Como una chipio. Es como que un color más diferente, ¿no? Que te va a hacer resaltar en esta ocasión, en el desfile. Y estás preparadísima, ya has preparado, has ensayado full. Sí. Entonces hoy día brillas. Mi nombre es Yarixa Ríos y mi traje está inspirado en una de las aves más majestuosas de Río Cayali, las garzas. ¡Ay, qué bonito! Me gusta. Es la primera vez que veo un traje así tan, tan glamuroso, de verdad. Me hubiera gustado, ¿no? Este, lucir uno así en mis tiempos cuando concursaba. Bueno, chicas, les deseo todo el agurio posible del mundo y brillen, ya saben. ¡Actitud! Este traje típico de qué etnia o qué cultura está. Representa al emperador de la selva, el ojo de Dios. No sabía que se llamaba el ojo de Dios. Me encanta. Creo que también se le puede poner en nuestras casas como algo decorativo, ¿no? Claro, también como símbolo de nuestra cultura. Me encanta todo, de verdad. Estoy motivadísimo. Por aquí estamos con un churro por acá. ¿Cuál es tu nombre? Yambia Gratelli. Me encanta. Siempre vemos candidatos, pero nunca, o sea, inusualmente vemos así con un estilo intelectual con los anteojos. Sí, este, me encantó el certamen. Está súper genial. Es una nueva faceta y estoy representando al yaguar natural de la cada tribu de Pucallpa. ¡Qué lindo! Me encantan los guairuros que tienes ahí. Son para la buena suerte. Es muy representativo de acá, de la región. Tu traje típico, ¿qué cultura, qué etnia nos representa? Al shipibo. El rojo, tierra y el verde a la naturaleza. Y como la boda principal, el atractivo al reino animal. Ay, justo hoy día estoy así, medio característica de nuestra relación. ¡Fuego! Soy fuego. ¡Fuego! ¡No! Hoy día rompes en el desfile. Puesto. Ahí te voy a ver, ¿ah? Aquí, con una guapa, me gusta. Todo este diseño es arte, chicos. Arte de nuestra Amazonía, obviamente. Mi amor, cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué etnia estás representando con tu traje típico? Buenas noches a todos. Soy Mirimo Zombite y esta noche voy a representar a la diosa de la selva. ¡Wow! Una diosa. Hoy día vas a impactar en el desfile. ¿Cómo tiene que ser? Brillando. ¿Tus aretes? Eh, los aretes vienen a representar a los shipibos y con un gran orgullo vienen a representar también a la tierra colorada. Hola corazón, ¿qué representa tu traje típico en esta ocasión? ¿Cómo nos vas a impactar en este desfile? Porque obviamente tienes que brillar ahí, impactar. Bueno, en esta ocasión mi traje representa a una de las aves más peculiares e inteligentes de nuestra región, el paucar. ¡Wow! El paucar. Así que ya saben, anótenlo como una gran distinción. Sí. ¿Y a qué categoría estás representando? ¿Vas a postular? Mr. Petit. Mr. Petit. Así que, toda la suerte del mundo. Claro. Y esta escultural figura que vemos acá es de nuestro guapísimo... José Miguel, me llamo José Miguel. ¿Y a qué categoría estás representando? Mr. Ucayali. ¿Y ya estás preparadísimo ya? Sí, sí, claro, estoy preparado, aunque un poco nervioso, pero sí, con todas las ganas y toda la actitud. No olvides de sonreír, que eres muy guapo. Así que, tu traje, cuéntanos un poco más acerca de tu traje. Ya, mi traje representa a la Yaymama. Está hecho de plumas naturales, es reciclado también. Y me gustó porque la historia es muy bonita, el de la leyenda de la Yaymama. rincónica, la leyenda de la Yaymama.